Oigan, traje... Almacenamiento extra. Vaya, vienes preparada. Tuve que hacerlo. Estoy intentando monopolizar el mercado. Eso. ¿Qué significa monopolizar? No te preocupes por eso. Ese es, ¿no? El puente del que estaban hablando. Sí, se ve más escalofriante que antes. No hay rastro del niño arquero. Mortimer dice que no hay monos en la costa. Tampoco hay monos en el agua. Parece que tendremos suerte. ¡Guau! ¡Miren este de aquí! Escalofriante. ¿Verdad? Y este símbolo está por todo el túnel. Debe ser importante. Sostén la luz sobre el símbolo mientras lo dibujo. ¡Craig! ¡Podemos hacer esto de regreso! ¡Ya vámonos! Está bien, está bien. Ya, solo una foto. ¡Craig! Arroba Ben Bien. ¿Por qué Ben 10 cambió? Si supieras lo que pasó, estarías disgustado. ¡No! 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 ¡No!